Música La de la vida, la de la muerte y la de la amor Música Y con tres heridas, la de la amor, la de la muerte y la de la vida Música Y con tres heridas, la de la vida, la de la amor, la de la muerte Música Y con tres heridas, la de la vida, la de la muerte y la de la amor Música